No, no, creo que no. Eso no me sirve, asegúrate. ¿Estás limpio? Sí. Publicación verde dentro de una hora. Iré en persona. ¿Está usted en Praga? Una hora. ¡Sí! Nuevo Seat León. ¡Luces! ¡Cámaras! ¡Acción! Mañana por la noche en Telecinco. Miguel Estrogó. El correo del fan. Señorita Andrea Huidobro, le comunicamos que el libro no figura en stock. Señorita Huidobro, no hemos localizado el libro, no obstante. Hay muchas situaciones en las que las páginas amarillas pueden ayudarte. Por fin. Cada día ayudamos a más de un millón de personas a encontrar lo que buscan. Páginas amarillas tremendamente útiles. No dejes que nadie disponga de tu tiempo. Menú amarillo Renault. Operaciones rápidas de mantenimiento. La Ubi Móvil número 15. La educación de Daniel. El vuelo de la Oca común. Nuevas tecnologías. El kilómetro 71 de la Nacional 463. Ayudas al deporte. Más Ocas. El conservatorio. Las estrellas. Con el tesoro no solo obtienes rentabilidad. Además, inviertes en una economía ahora más sólida que nunca. Tesoro público, por un lado, es bueno para ti. Y por el otro, también. Más Ocaso. ¡Aquí me he! He corrido en Indianápolis contra mis amigos de Londres, Austin y Sidney. He viajado entre las lunas de Venus, gracias a la televisión digital. He ido de compras por todo el mundo desde mi móvil conectado a Internet. Hola hija, ¿cómo estás? Mi hija estudia 10.000 kilómetros de casa, pero cada semana nos vemos y hablamos por televisión. Todo esto y mucho más es la vida digital. Todo esto y mucho más es Samsung. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Con la solidez de una de las mayores compañías aéreas del mundo y con toda la ilusión para iniciar una nueva era. Nueva era Iberia. ¡Caballero, caballero, caballero, crema, caballero! ¡Caballero, caballero, caballero, crema, caballero! ¡Dame, dame, chiquita, dame tu que está de fuego! ¡Dame, dame tu risa, dame crema, caballero! ¡Caballero, caballero, caballero, crema, caballero! ¡Caballero, caballero, caballero! ¡Clema, caballero! ¿Cómo debe ser un empresario? ¿Acaso ponemos más en pena en conseguir nuestras metas? Es posible, pero no somos los únicos. Hay personas que demuestran su esfuerzo en todo lo que hacen. Quizás vayan en silla de ruedas. Quizás te las encuentres trabajando y si es así, puedes estar seguro de su eficacia. ¡Compruébalo! Gracias al cupón, en el último año, más de 5.000 discapacitados han encontrado empleo en empresas que valoran el compromiso y la dedicación. 11 y Fundación 11. La eficacia por encima de todo. Te acompaño, Paco. ¿Has cambiado de mensajería? Sí. Mira, las otras tenían muchas ofertas, pero chico, la una no recogía tiempo, la otra no llegaba. Total, que terminaba de los nervios. No exageres, seguro que te compensaba. Hazme caso. Lo mejor es una empresa que ofrezca todos los servicios. Si no, te vuelves loco con tanta oferta. Oye, y hablando de ofertas, ¿qué vas a hacer con la compañía de teléfono? Pues, ¿qué quieres que haga? ¿Quedarme con Telefónica? Mira, me han puesto un número 900. Móviles, internet, mantenimiento, todo. Y ojo, ahora quiero tres líneas RDSI y que me las pones, pues, Telefónica. Claro, así no arriesgas. Telefónica. ¿Quién si no? ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta un lugar en el que jamás haya estado. Tan lejos como me lleve mi profesión. Hasta Buenos Aires, para reencontrarme con mi hermana, la que no veo desde hace 30 años. Ahora en Spanair, te ofrecemos más de 1.500 vuelos semanales a más de 260 destinos en 75 países. Spanair. Hasta donde tú quieras. Transformar la fuerza en movimiento. Aumentar la resistencia. Horas de entrenamiento. Disciplina. Rigor. Este es el secreto para un cuerpo perfecto. Y este es el secreto para mantenerlo. ¿De qué te sirve mantenerte en forma si no conduces el nuevo Renault Megane Brake? Nuevo Renault Megane Brake. Cuídate. ¡Taxi! Si quieres vencer la tentación de fumar con los nuevos chicles de nicotina Nicotinel y tu fuerza de voluntad, puedes conseguirlo. Nuevos chicles de nicotina Nicotinel 2 miligramos fruit. Ayuda eficaz para dejar de fumar. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Y consulte al farmacéutico. Tío Pepe. Otra forma de tomarse la vida. Hace casi dos años que se acabó el monopolio del teléfono y por fin pudimos elegir. Ahora hemos pasado al otro extremo. Cada vez más compañías, ofertas que cambian de un día para otro. En Yastel siempre te hemos ofrecido lo mismo. Lo último en telecomunicaciones al mejor precio. Y lo tenemos tan claro que si te cambias a Yastel y encuentras una compañía donde tu factura sea más baja, te devolvemos la diferencia. A ver quién te puede decir lo mismo. Yastel, llámanos al 1567. Un día perfecto. Ahora que he perdido mi trabajo tengo tiempo para dar una vuelta con mi nuevo fiesta. Hoy me he enterado de que mi novio se ha ido con mi mejor amiga. Bueno, un poco de libertad no me viene mal. Seguro que hasta los atascos tienen su lado bueno. Pero no pienso quedarme a averiguarlo. Posdata. Me han llamado de la editorial. Mi primera novela está siendo un éxito. Nuevo por fiesta. Energía positiva. Por fin podremos hablar de películas. La mejor comedia actual. De directores. Lo que yo necesito es la mirada del director con confianza en mí. De anécdotas. Salté detrás del sofá y él se puso a reír a carcajadas. Pero sobre todo... Manuel Arias es el cariño desmesurado. Hablaremos con... Carmen y Andrés. Veníais de ese mundo. Y hablaremos de... Fue un ser encantador. Fue un ser tornato. Los actores. Carmen Maura, yo creo que es la fría más dotada con la que he trabajado. Esto será La Gran Ilusión. Un programa de cine distinto. Yo creo que se acuesta con los directores. Yo soy capaz de todo. Presentado por Concha García Campón. Aquí en La Gran Ilusión. El sábado 20 de noviembre en Telecinco. ¿Qué más se puede pedir? Nuevo Ericsson T-28. Pequeño. Diferente. Inteligente. Es extraño. Siempre fue como un hermano para mí. Pero ahora... CK1. Calvin Klein. Movistar Activa patrocina Cine 5 Estrellas. El sábado 20 de noviembre en Telecinco y Coge区. Association de